Elogio recibió Yama Lobos por lucir tendencia, total look, la bailarina aluciona en el programa de talentos con un atrevido y novedoso look. Tras la incorporación de la bailarina Yama Lobos como, Xoch al programa de, rojo, el color del talento, luego de un tiempo fue de la televisión, la ex cocotera ha reencantado a los seguidores del programa. Es así que Yama sorprendió al público y televidentes con un lindo y atrevido look, siguiendo la tendencia llamada total look, la cual consiste en vestirse y maquillarse del mismo color. Con azul eléctrico la bailarina recibió halagos, expresados en su cuenta de Instagram, seguir leyendo.